María la Piedra asegura que se vengará de Gustavo González en supervivientes con algún chico de la isla. La catalana está dispuesta a hacer sufrir a su novio con alguien de la isla por todo lo que él le ha hecho sufrir a ella. Tras la grabación de María la Piedra y Kiko Hernández durante una de las publicidades de Sálvame ha dejado clara la química que existe entre ambos, algo que no se entonada bien a Gustavo González. Pero el calvario del paparazzi no acaba aquí, sino que además Hernández ha echado más leña al fuego asegurando que si ve los mensajes que se envían el y la catalana, te garantizo que no continuabas con María la Piedra. Los mensajes que se traen entre manos deben ser de lo más calientes, pues el colaborador le ha asegurado a González que en tres meses podría haber sacado yo oro. Haberme subido al pulpillo 80 veces, y no lo he hecho. Pese a estas palabras, el novio de la piedra le apoyará al máximo en su aventura en Supervivientes, que comenzará en unas horas. Voy a intentar apoyar a María en la medida de lo posible. No obstante, cuando su aventura hondureña finalice tendrá que dar explicaciones a Gustavo González, tal y como ha comentado este. Las venganzas de la piedra no tienen fin, y ha asegurado a Kiko Hernández que pretende dar celos a su novio con algún chico de Supervivientes por todo lo que el paparazzi le ha hecho sufrir a ella. A González le molesta el contenido, pero sobre todo el tono y el cachondeo empleado por la ex actriz. Además, el colaborador también tiene argumentos contra su novia. Y se ha mostrado molesto porque en ocho años ella se ha casado, ha tenido dos hijas, ha tenido distintas relaciones. Y no queda ahí la cosa, sino que está muy dolido porque cuando ella ha tenido ánimo de venganza lo ha rentabilizado y se ha hecho un deluxe. Las palabras de María la piedra. La catalana ha dejado claro a Hernández que darle celos sería una venganza. Y continuaba añadiendo que depende de los tíos que haya, si me dan asco o no. Hablaron también de su relación con Adrián Rodríguez, a lo que la ex actriz ha alegado que no me gustó nada. La piedra asegura que González confía en ella, pero está dispuesta a vengarse por los ocho años que ha estado esperándole.